Eh, bueno dale, entonces voy a seguir prendiendo Escuchen, voy a hacer lo siguiente Voy a jugar una partida con Eri a LOL Los dos juntos, tipo teclado, mouse Y de paso vemos hasta donde, donde quede demoteado en el LOL ¿Puedo hacer el keyboard? ¿Y el mouse? ¿Dónde quieres jugar? ¿En botlane? ¿Jungle? No lo sé, déjalo ¿Qué quieres hacer? ¡Tú has sido demoteado! Platino 1 ¡Jungle va a ser tan aburrido! ¡Nos tenemos que hacer un lane! Miren muchachos, demoteado por no jugar Bueno, escuchen ¿Les parece bien si jugamos de última? ¿Prefieren ADC o medio? Vamos a hacer un pool, ADC o medio Porque jungla va a ser reaburrido amigo ¿O Zed? ¿Qué prefieren muchachos? ¿Les gustaría un Zed de última? ¿Un Zed? Zed mejor, ¿no? ¿Qué... que Ario? ¡Sí! ¡Oh, no quiero jugar Zed! ¡Sí! ¡No sé cómo jugar Zed! ¿Ok? ¡Oh, mierda a ustedes! ¡Oh, mierda a ustedes! ¡Vamos! ¡Qué aburrido chum! Ranked, Tuki... No, medio Tuki... Y si no... ¿Por qué no quiero jugar a última? ¡Bot! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Quince minutos más tarde! ¿Por qué es que dura tanto tiempo para jugar un juego? ¡Because no uno quiere que me ubicen cuidado conmigo! ¡Oh! ¡Timos de acuerdo! ¡Oh! ¡Nos tenemos que ir a ADC! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Shabete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡SScríbete! Jynx Zyra o Jynx ¿Quién? Haz Jynx Porque va a ser divertido Aprender el R Va a ser divertido Aprender el rocket ¡Sí! Ok Vamos a ir Ok ¿Qué es esto? Ahora puedes construir dos ¿Qué ahora se pueden comprar dos cosas muchachos? ¿Qué es esto? Estoy más perdido que tú con la negrina Tuki, tuki Vamos a ver qué sale Vamos a estar jugando con Eri Teclado con mouse Ella va a estar manejando el mouse Digo el teclado Y yo el mouse XD Como vende con la manito acá El mago acá Y ella tiene el teclado Así que vamos a ver qué mierda sale Te subiste la cussi Ah, no, Aeronite Nexty Ah, está bueno igual Porque yo puedo clickear la hueá acá ¿Qué cosa? Donde hace cagada Clickeo yo Sí, papá Sí, papá ¿Por qué te press' t¢? Porque I thought you were going to just like Yknow, stand back and like Swami No Why? No, I I don't know Like, maybe you, you're that kind of guy Maybe like, doing that Go, 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 go Oh shit No what you resolve even dude it's hard by every rescue no 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 i don't know where you're gonna click yeah yeah all right the post number you're gonna go no don't press up w why you should've hit in the right place um flash no 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 but what ¿Qué? ¿You said... Duuuuude... ¿You said Flash? ¿What the fuck, man? Yeah, but I told you Flash, like, early. Yeah, but, like, my reflexes aren't that big. Oh, man, this is embarrassing. Sorry. Okay. This is a new keyboard to me, so I don't know, I'm not very good at it. I'm gonna dub you, I'm gonna dub you, ready? No, I already dub you. Oh, yeah, how did you do that? You click it. That's cheating. I'm gonna dub you. Shut up. Come on. Okay, dub you now. Dub you. Oh, we're dead. Hello, guys, Zoe. Just run. Just run, 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 run. We're going, run. We need E. Only if we had E, man. That would be... Oh, nice. No, 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 no. Don't press Q. No, no, don't press Q. Oh, I'm sorry. I'm trying to help. Do you want E? Do you want an E? Do you want an E? No. I'm gonna dub you. No! Why are you pointing away? I could have slowed it. Oh, I just fucking... Why are you pressing Q if we have in, like, melee range? I don't know. Nice one. Stop clicking. Don't stop playing me doing the keyboard if you're gonna keep clicking it. Because you're dumb. No. They're in trade, for sure. That's the fun, that's the fun part. Wait. Oh, otra vez. I'm gonna put an E. I'm gonna put... Yeah, 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 yeah. No! Oh, pero... Why are you fucking good? Well, be faster. What do you mean? You're the one who fucking changed the mouse. Heal. Heal, 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 heal. WP? WP. I'm gonna dub you. Oh, fuck. Go, 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 go. I'm gonna dub you. Go, 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 go. Go, 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 go. I nearly killed him with ult. No, you're dog shit. Okay, Arr. No, 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 no. Mmm. He can kill him. So stupid. Oh, Arr. No, 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 wait. Okay, Arr, 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 Arr. No, no, shh. You look, 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 look. I'm never doing it. I'm never doing it when you ask me to do it again. Okay, when you want to Arr, choose Arr. It's okay. I'm gonna dub you. No, no. I'm gonna dub you. Point the mouse in the right place. Shut up. My lips are dry as hell. I'm scared. Yeah, I knew it. Flash, flash. No, 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 don't press, don't press him. E, 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 E. No, no, no. Why? You stupid. Bumper, hit the W. Why did you not eat him so he fucking stops chasing you? You should have ate him. No, W. Well, it doesn't matter. Like, it wouldn't have mattered if you just ate him. It would have still fucking died. It doesn't matter if you're W or E. You should have E'd when I say E. Yeah, yeah, yeah. Oh, my God, you piece of shit. Wait, 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 wait. Ah, this is a square, Killdoll. Look, Shaxx. Okay, fun game. You're enojada, no tiene precio. La puta madre. No, boludo, pero no tiene idea, boludo. ¿Por qué va a tirar la E ahí, boludo? Al pedo, si te vas a ir chayciendo igual. Al pedo. You want to R? Yeah. Okay. Do it. No. Do it. It's not gonna kill no one. All right, yeah, R. Oh, R, R, now you want to R, okay. Niu. You stupid. Shut up. Igual fuera de la jugada, boludo. Por más que no haya jugado LOL dos meses y mi salud mental esté por los cielos, se re extrañaba jugar a LOLcito, boludo. Extraño a la comunidad esta de por nueve a alguien putear a todo el mundo. Extrañaba eso, boludo. Necesitaba mi dosis de cáncer diaria de League of Legends. I'm going to W. Okay. Nice W. No. ¿Qué estás haciendo? Presque, presque, presque. Presque. Oh, guardia, guardia, guardia. Okay. W, 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 W. Oh, W. Go, 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 go. We can't keep Noah. F. Woo. Yeah, yeah, yeah. Should we go take Baron? Mmm, we don't have Baron. Yeah, we do. No. We don't? No. Is Aaron. When does it come? 18? Yeah, 18. When does it actually come at 18? Yeah. You lie? No. ¿Cuántas veces Barron viene? 20, has estado jugando League por años y no sabes quién. No lo sé. No me importa el Barron. Oh, en el este game de mierda. W, 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 W. Nice. Q, 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 Q. ¿Por qué en Q? Dos, wait a mana. W, 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 W. Ok, go, 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 go. Y, hey, come on, come on. E, QU, GO, 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 GO. No, 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 no. You're good. Dupe-dupe-dupe-dupe. But we don't have mana. Come on, come on. Flash, f-flash, f-flash, f-sh- Tigre- Italy Yo soy Lava y yo soy Lava y yo soy Lava. Go, go. Ben Ariel, go, go. Let's go- swear. Lookout, hero. Healcriptake- We can kill nobody. Más, no. Es el final de la pelota. Vamos, Eddy. ¿Dónde esta mi maestría? Sí, vamos, vamos, vamos. Suki. ¡No, brinco! Buena pelota, buena pelota. Buena pelota. Buena pelota, no tiene. Buena pelota. ¡Qué maldita! Ay dios, qué cancer game. Dios mío. Bueno, de 0.3.9. No está mal Arregla próxima Y que va a tirar la descripción Voy a hacer yo, boludo Nada, apretar los botones Básicamente Agarremos, agarremos Clap, clap en el chat Clap, clap, arregl Gracias por mirar Gracias por mirar ¡Agáchate! Ay, no es cierto Ni eso te salvará ¡Gracias por ver el video!